Yo seré el viento que va Navegaré por tu oscuridad Tu rocío, beso frío Sensación que me quemará Que me quemará Yo seré tormento y amor Tú la marea que arrastra a los dos Yo y tú, tú y yo Compasión No dirás que no No dirás que no Seré tu amante bandido, bandido Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo, cautivo Huracán, huracán abatido Me perderé en un momento contigo Corazón, corazón malherido Y en uno así es prohibido Prohibido Por siempre Yo y tú, tú y yo Compasión No dirás que no No dirás que no No dirás que no Seré tu amante bandido, bandido Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo, cautivo Huracán, huracán abatido Huracán, huracán abatido Me perderé en un momento contigo Corazón, corazón malherido Y en uno así es prohibido, prohibido Por siempre Por siempre Seré tu amante bandido, bandido Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo, cautivo Huracán, huracán abatido Me perderé en un momento contigo Corazón, corazón malherido Y en uno así es prohibido, prohibido Por siempre Seré tu héroe de amor Gracias por ver el video